muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno 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 qué días no qué día estamos teniendo así está bien está la cosa interesante ya veremos a ver lo que nos viene después pero de todas formas hay buenas noticias bueno en primer lugar el título se lo dedico a iván torso que decía como aquí lo tiramos vamos a poner ahora ya con tanto título chungo 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 no nos pones el de los meteoritos pues toma el de los meteoritos ahí está fin es que a mí los títulos según se me ocurre lo pongo ya están demás pero si me ayudáis me ponéis títulos ahí en en los comentarios y yo lo voy dedicando yo lo voy poniendo no tengo ningún problema adaptamos el contenido a lo que haga falta bien decía ivánovich se puede llevar por el mal camino a toda una generación volverla ciega conducirla hacia una locura y dirigirla hacia un falso objetivo napoleón lo demostró pero sólo a poner no lo demostró nuestro hitler también lo demostró bueno pues bastante bastante gente a lo largo de la historia hay una frase que me gusta mucho de juliana sanz que dice wikileaks ha publicado más documentos clasificados que toda la prensa mundial junta esto no es algo que diga para demostrar lo el éxito que hemos tenido sino más bien para mostrar el alarmante estado del resto de los medios de comunicación quien los paga que los controla quien los domina quien decide que se publica que no que es verdad y que no es verdad y ahí es donde está el problema vamos a hablar de oro vamos a hablar de que por cierto bueno yo ya os digo que del oro me salió prácticamente todo lo que tenía en el hall de guardado creo que es momento de empezar a moverlo ya lo dije ayer tengo una posición ahí en en futuros que la he mejorado con la caída de hoy y ya está es decir veré ahora la vuelta qué puntos hay de de salirse para ella ya deshacerme y de momento el oro pues lo jugaré seguramente en futuros nada más en hall si veo un punto de entrada que seguramente lo habrá ya a lo mejor hago algo pero ya me interesa más quiero ir a ver durante un tiempo lo mantienes ya ha habido la parte gran parte de la caída ya está hecha aunque podemos caer más por supuesto que sí claro que sí pero ya es hora de tenerlo líquido y empezar a ponerlo en puntos porque porque posiblemente así estamos en breve algún tipo de rebote o a la caída final esa claudicación que hace falta y hay que estar con el dinero en la mano preparado para decir pim pam pum entonces es por esto que lo que lo hago bien hay una cosa que es importante porque está cayendo y es algo que no es normal a la vez la renta variable y la renta fija porque cae el oro porque cae todo esto a la vez se está intentando condicionar a los bancos centrales para que suban más los tipos de interés sobre todo en europa los propios bancos lo están haciendo y eso es muy peligroso pero la realidad vale la realidad es que las grandes firmas de financieras lo que no están dispuestas es a estar ganando dinero de la renta fija durante un tiempo x no quieren entonces quieren que esto pam 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 se solucione cuanto antes lo más rápido y lo más dinámicamente posible para ellos no tener que estar invirtiendo en renta fija no quieren para la renta fija ya no quieren para nada el oro el beneficio del oro lo que quieren es seguir metiéndose 20 30 40 50 cienes por cienes 200 es por cienes por cienes por todos lados pero ya no quieren esa la esas industrias no las quieren y ahora voy a aplicar algo una 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 evolución de una de estas grandes firmas ya lo he hecho varias veces pero hoy con más ganas con más tiña y para que veáis como alguien que odia bitcoin adora bitcoin y por qué lo más importante es ser porque vale para que nos demos cuenta de que en el mercado en el que estamos es la pera limonera y que lo que buscan es ese beneficio ya está y eso que tenemos que buscar lo demás como a otra cosa diferente estás jodido bueno sabemos que en el mundo cripto las small caps esas esas esos tokens que tienen un bajo bajo cap de mercado son muy volátiles vale de cuando cuando vienen malas se pegan un catablón pero cuando empiezan a venir buenas también pegan un cebollazo importante al alza pasa exactamente con las empresas small caps en bolsa os lo digo porque sé que hay gente que también le pegáis a los mercados tradicionales mirar empresas de baja capitalización que hayan sufrido bastante pero que se estén manteniendo vivas evidentemente que en un momento plan podemos pues bueno meterles ahí un peperazo que luego luego pegamos una subida el problema del oro por cierto importante cada vez la gente quiere más oro físico y cada vez hay menos realmente se calcula se calcula aproximadamente que la realidad es que lo que se está negociando en los mercados es un 40 por ciento de lo que en verdad en realidad es el resto es mentira no es sólo que no existe y luego se plantean encima si si twitter gol que si packs gol que si tal los que si los toques tienen programa al final encontrar un enemigo ideal para echarle la culpa a ese enemigo cuando son ellos los que llevan años engañando a la gente con ciertos futuros con un montón de productos que no están respaldados realmente por oro que están respaldados en una pequeñísima cantidad y bueno pues que pasa pasa así pasa lo que pasa y así nos va como nos va pero como se lo permitimos pues es lo que hay en definitiva lo dicho yo me salgo de esos de ese horito y solamente me queda esa pequeña operación y ahora veremos el qué y el cómo así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno aquí tenemos a bitcoin que está bitcoineando muy bien el movimiento está bastante bien ayer hablamos precisamente de esta posible trampa para osos con la velita que había hecho y efectivamente al fin la cerró completa me tengo que poner alguna vez en cuando aunque sean bien pocas pero bueno ahí están para eso están para ponérselas bien el movimiento está siendo bonito la cuestión es vamos a llegar hasta aquí ah por cierto importante te has suscrito te has suscrito es gratis decir tú le das al botón de suscribirte y es gratis de verdad que no van a cobrar nada y por otra por otro lado importante ha habido gente que me ha dicho y no me ha llegado el email correspondiente a a ver si sale aquí para atacar atacar acá está boom boom vale queda un día y tres horas no me ha llegado el email el email escribir un email porque hay bastantes en spam a mí me ha llegado otro a spam 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 para ti es para mí queda un día y tres horas yo no digo nada por otra parte todavía quedan unos cuantos días más en la web tenéis un montón de productos todo todo lo que hay en la web de script o shark se lo tenéis con un buen con un buen descuento da igual que sean los cursos que sean las clases particulares que sea el acceso al canal vip que sea el curso de psicología del trading que sea el indicador cualquiera de los indicadores que tenemos está todo con un montón de descuento fijado desde 63 con 20 es un montón de cosas bien vale fin y quitao vamos a ver qué narices pasa con los señores de jp morgan vale esto es importante ver un poquito primero decir bitcoin es para ricos sí claro es que es para ricos es que es lo que están pretendiendo desde hace bastante tiempo por eso intentan quitarse a los que somos morray y te molestamos pero hay dios mío les hemos salido como un granito en el culo hace unos demasiado tiempo vale ya lo recalcó varias veces de 6 hacia jimmy damon de jp morgan los bitcoins son un fraude peor que la burbuja de los tulipanes bueno lo ponía a parir tremendo 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 que pasó después ahí va jp morgan se dice sobre el fraude de bitcoin escribe la biblia de las criptos y empieza bueno pues hacer cositas y se muerde la lengua y estas cosas que pasó posteriormente que ahora apuesta bitcoin citando su potencial al cista a largo plazo esto va con los años esto ya estamos aquí en octubre del 20 y ya bueno inversión 316 mil millones de potencial al cista bitcoin es considerable y bueno bueno tremendo después sorpresa está su posición de las criptomonedas lanzó un fondo de bitcoin un fondo de bitcoin que solamente podía acceder a sus clientes que tuviesen a partir de 5 millones de dólares en sus cuentas pues es decir como tú y como yo algo algo bastante normalito dentro de lo que de lo que hay y después que pasó que abrió el comercio de criptomonedas a todos sus clientes dijo venga vamos a hincharnos a ganar pasta posteriormente vuelve a decir ahora esto es de hace bien poco a este es febrero del 22 vamos a ralentizar porque hemos hecho un repaso rápido pero ahora jp morgan puede aparecer a un precio de bitcoin es de 150 mil dólares pero a largo plazo que el valor razonable ahora mismo serían 38 mil dólares es decir prácticamente el doble de lo que estamos ahora atentos al atentos más atentos todavía jp morgan dice que visión este infragolorado anunció un fondo cripto de 4.500 millones esto es de mayo cuidado ya con bitcoin abajo está preparando la carrera pero porque jp morgan aprobada una bazooka de equipo monedas de un billón con b de barcelona de dólares mil millones de dólares en realidad en billón de los nuestros no es un billón de los suyos que es un billón citó de nada pues porque está preparando activos tokenizados del mundo las finanzas centralizadas basadas en blockchain de 5 buscando aprovechar el potencial de generación de rendimiento de los activos no criptográficos con la escala de los activos institucionales es decir que va a hacer va a tokenizar acciones luego meter en una granjita de fin y va a todas las instituciones a granjear básicamente vale tremendo tremendo y se lo van a comer con patatas no tengáis la menor duda para que esta gente gane pasta y luego dirán que es que hay que regularlo sabes ya decir y por fin bitcoin se empeña en consolidar 20.000 mientras que jp morgan ve el fin del cripto invierno 6 de julio de 2022 hoy vale fin del cripto invierno señores dice jp morgan están intentando ya diciendo vamos a quitar empezar a quitar el miedo en las cripto monedas porque claro ellos han ya están posicionados ya tienen suficiente lo que querían saben que todavía queda un poquito de muelle citó ahí para luego empezar a escuchar al alza y a que la gente empiece a comprar todo lo que puede ya vale así que así está esta es la realidad vale esta es la realidad en fin cada uno luego ya que tome sus propias conclusiones yo simplemente os lo pongo delante y bueno veis señala también que una buena noticia que yo os dije el otro día que me pareció una buena noticia y aquí lo señalan también señala también que para que parte de la razón para esta predicción radica en que el hecho de que otras empresas de cripto monedas con balances más fuertes están convirtiendo en un negocio suyo el ayudar a asegurar que el virus que se ha propagado por el mercado bajista sea contenido es decir a que se pare está esta bajada y se refiere a la intervención de la bolsa de derivados de cripto monedas de bahamas ftx para más es tener un país o fiscal o dios mío para ayudar a blog fight bueno ayudar a hacer negocio también con plaza y qué narices entonces les ha dado un crédito de 250 millones de dólares para que salga adelante aguantar el tirón y los tres al final sumado como 5 mil millones de dólares entre mayo y junio lo que yo lo vi el otro día común una muy buena noticia efectivamente es una excelente noticia porque todo esto hace que todo este mercado tan tan volátil bueno pues de repente pare para coger impulso y creo que es algo que es muy 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 bueno bueno dicho esto bitcoin parece que esta vela de una hora vuelve otra vez un poquito a la carga a intentar ir ir al alza bastante bien está bien en el movimiento que estamos haciendo pero vuelvo a lo de siempre es decir esta línea de tendencia que es la que tenemos dentro de este triángulo en el que estamos esa bandera bajista de osos ya está simplemente esperar que la rompe al alza será una cosa muy buena pero podemos romper la lanza hacer pullback y luego volver a caer no tiene nada que ver yo sigo pensando que dependemos de lo que pase el día 13 así que desde aquí al día 12 que nos quedan 6 6 7 días tenemos ahí de margen una semanita aproximadamente bueno pues vamos a ver si conseguimos hacer alguna cosa bastante que sea decente no y que no nos fastidie podemos estar dentro del triángulo estos días todavía si podemos venir aquí intentar romperlo no romperlo hacer una falsa salida lo que sea volver a caer vale ya estaríamos en el día 8 estamos aquí al bordea dios mío no vamos para abajo no no venga otra vez venga día 10 11 más o menos estamos otra vez aquí y luego ya llegamos otra vez abajo del día 13 12 13 para abajo o tú para arriba dependiendo de lo que nos digan con el ipc de eeuu el día 13 que es la fecha clave es la que va a definir lo que pase desde aquí hasta septiembre prácticamente octubre lo vamos a ver en estos días así que bueno de momento el momento de bitcoin está bien está bastante bien dentro de nuestro colchón citó vemos bueno pues que estamos ahí en dentro del margen de esta de este margen la de la zona de 20.000 vale esa zona del máximo histórico anterior estamos en el fantástico ojalá no bajemos de él y empecemos a rellenar hacia arriba vale este que yo sigo insistiendo creo que para mí es el primer rebote que se debería haber dado que todavía no se ha dado que es de haber perdido los 28 veis que fue un toque dos toques tres toques cuatro toques rompimos vale pues una vez que hemos rompido como diría mi nieta vale pues hay que bajar y volver a testear y no se ha testeado entonces lo ideal sería rebotar hasta ahí estaría bastante bastante bien había un montón de dinero en el saco de más de uno y además empezaríamos a rellenar este hueco que tenemos aquí joyo en volumen vale es importante eso el terreno por tres tres cuartas de lo mismo y me ha preguntado dónde puede tener un parar por el momento donde ha parado es decir la zona de soporte que ya tenemos marcado 920 pero hoy tenemos veis los escaloncitos que tenemos aquí vamos a ver si nos mide un poquito ya tenemos todo el volumen de terreno aquí vale pues mira 677 más o menos que coincide con esta zonita de aquí 650 vamos a darle van a 675 que narices luego tenemos este otro escaloncito aquí en 480 más o menos vale que sería la pera o sea conseguir conseguir a día de hoy es cero a 480 sería la pera pero ya os digo yo que yo no lo veo más allá de primera zona que está me parece bastante buena segundo creo que esta zona de aquí como zona completa vale parte inferior 524 parte superior 666 666 como te hablo pues más o menos esa es la zonita en la que yo creo que sería la claudicación exactamente igual que la de bitcoin pues la tenemos aquí entre entre dos mundos que dependerá de cómo vaya la economía global no depende de la economía cripto no depende de nosotros no depende de nuestra actitud ni siquiera el sentimiento de mercado depende de cómo vaya realmente la economía global por otra parte la dominancia bitcoin hoy bajando un poquitito y la del títer también qué quiere decir esto pues que algo de dinero ha salido el mercado y además que algo de dinero tiene que haber ido a las altcoins ha ido de dinero a las altcoins ahora lo vemos vamos a pasar por el oro porque porque el oro tiene hoy una caída que es bastante interesante vale ha estado incluso ahora mismo hace un rato está en el 2 por ciento justo es donde tenía ya lo dije ayer vale zona de de recompra yo ya me he salido de las posiciones de hold vale porque lo necesito para lo que no necesito después era el objetivo el objetivo era ese mantenerlas mientras bitcoin caía una exhibición el término de caer de esas me salgo pero tengo una en futuros que era donde yo quería mejorar efectivamente ha llegado más o menos esa zona con la zona de sobreventa la voy a aguantar en cuanto rebote nos salimos y aquí pase después lo haría cogiendo dinerito 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 y a partir de aquí ya oro solamente para futuros vale esta fue mi fecha de entrada y aquí tenemos mi fecha de salida que es el día 23 de julio 3 de julio 3 entonces bueno pues que no he ganado ya he conservado capital que es lo importante es decir no he perdido un 70 por ciento con bitcoin he mantenido mi dinero espero que para la próxima vez lo sepáis yo creo que sí que ya lo sabéis bueno las altcoins decíamos que si no hay dinero o sea si ha salido dominancia de bitcoin es hay un poquito de dominancia de títer algún día la ha ido el dinero aparte de salir un poquito a dólares oa euros bien que ahora vamos a ver el dólar y el euro vamos a verlo porque es importante vale súper importante muchas altcoins bueno tenemos a beat canal un ciento veinte por ciento metí un pepinazo de un ciento cincuenta luego se nos han venido abajo porque se ha venido muy valiente muy valiente muy valiente a la media 200 es tremendo para lo mismo mañana sigue subiendo vamos a seguir viendo el pepinazo de estos ya lo dije en su momento poco a poco irán pim pam pim pam pim pam vr también está por aquí anda y certic intentando salir también de una zona de acumulación en la que ha estado tvk en ese big pond y de ex y de ex a lo suyo pero bueno con una especie de danieva ha hecho un poco raro pero bueno ahí está y otx siete y medio por ciento bien 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 amistad son de las que me gustan y poca leche más que decir en realidad de las altcoins porque no es que no es un boom pero están consolidando muchos veis mucho 7 mucho 8 mucho 5 mucho 4 eso es muy bueno porque eso vemos que intentan seguir la senda de esta subida llevamos 34 días bastante buenos en algunas algunas llevan un poquito más vale llevan un poquito de delantera aquí tenemos maker que hizo este suelito y ahora está haciendo un poquito más arriba retroceso y vuelve ya más si medimos el retroceso de maker vemos cómo se nos vino a la zona del 50 y rebotar otra vez venga para arriba o sea que lo está haciendo la verdad que bastante bastante bien vamos a ver la parte del euro dólar porque quiero ver la parte del euro dólar pues porque hay que ahora hay que estar en usd hace poco me preguntasteis oye que no y tú en qué estable estás en dólar insisto no es que piense que lo del usd te vuelves efe o tal se vayan a ir al carajo de momento lo que sí está claro es que hay una guerra entre las estables que va a haber más guerra y más regulación dura entonces yo si estoy en un exchange en el cual puedo estar en usd directamente vale porque voy a estar en usd no tiene ningún sentido pero ninguno es decir si vuestro exchange os admite pares usd joder no es un riesgo que eliminas ahora bien riesgo de moneda riesgo de cambio de moneda es uno de los riesgos sobre todo los alumnos lo sabéis que en el curso lo vemos el riesgo de cambio de moneda es uno de los riesgos importantes lo tenemos que intentar eliminar en la medida de lo posible y ahora son tiempos para estar en dólar ya tendremos tiempos para volver al euro yo ha habido durante un tiempo que en bastante tiempo ya visé el cambio a dólar en su día en el que hacía pares seguro no tenía ningún problema pero en el par de dólar es donde está salvaguardado es la moneda más fuerte que ahora mismo hay mucha gente que hablan no el dólar va a ser destruido y va a acabarse el mundo y vienen los meteoritos a acabar con bitcoin no pues pues no 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 señores eso no es la realidad la realidad es que tienes un dólar que dentro de la mierda que tenemos en el mundo fiat es la menos mierda entonces joder estar muy atentos con esas cosas y estar en usd si es posible donde puedo estar en usd en ftx puede estar en usd en kraken puede estar en su usd tenéis por aquí abajo los enlaces si alguno quiere pasarse a eso son enlaces de referido a mí me vienen de maravilla tienes tú un descuento y yo también tengo un descuento así que todos contentos de verdad mantener eso cuando yo vaya a cambiar a euros os avisaré vale de momento tal y como están las cosas además era algo que hoy se ha comentado en la comunidad y score a la cual estáis todos invitados tenéis por aquí abajo también los links del disco y tengo un lapsus es que me estoy haciendo mayor hay que intentar mantenerse en usd es porque el euro sigue por hoy hoy estábamos a 102 cuasi paridad ha habido momentos mejores momentos peores pero tal cual están las cosas seguramente no vamos a ir a 108 110 y eso significa que a lo largo de este periodo sin darte cuenta si estás en dólares vas a poder comprar bitcoin o sea perdón bitcoin en los euros un 10% más baratos y es con lo que tú comes vale depende no importa no importa que sea con lo que comes o con lo que no pero cuando pase ese periodo de tiempo y pueda empezar una posible recuperación solamente con que vuelva a la paridad no que esté negativo sino que vuelva a la paridad ya las ganan 10 lo con cuando como que cuando se recupera la economía y sigue rodando tú ya le has ganado un 20 porque los has comprado esos dólares súper baratos o sea esos euros perdón hostis eso es ganar un 10 15 20 por ciento a lo largo de los meses a lo largo del tiempo y que haces solamente con ese cambio pues te has comido el que justo el enemigo que tenemos ahora que es la inflación solamente con ese movimiento el resto habrá algo de beneficio los tres que hagas el tal cual pero te has comido la inflación con papas ese gran enemigo ese monstruo que nos está matando machacando solamente con esa pequeña acción vale ya te lo has zampado pues yo creo que no son consejos de inversión ya lo sabéis pero hoy creo que es un movimiento bastante interesante en fin poco más que decir bitcoin viene esta hora está bastante bien vigilar muy bien en este momento la línea de tendencia de máximos que baja por las primordialmente la zona de 20.650 porque si la toca y empieza a bajar el volumen empieza a ver un poquito de debilidad pues podemos empezar a caer si la rompe lo de siempre no vamos a tener una estrategia para si llego y rompo o si llego y caigo como podemos saber si llega y rompe pues cuando venga una vela que atraviese esto que suba el volumen de momento el volumen está subiendo está bastante bien este bloque con esta subida me la creo me la creo porque a lo largo ya de todo este movimiento y ya lo vemos aquí inició pero aquí ya ha sido mucho más fuerte el volumen hemos tenido bastante volumen tuvimos una caída de volumen con esta última esta zona valle que hay aquí y a medida que hemos empezado a subir otra vez a empezar a subir el volumen eso está muy muy bien ahora importante que en la ruptura tengamos buen volumen si tenemos buen volumen la ruptura nos la podemos creer ahora si yo quiero decir vale ahora estoy fuera que hago cuando voy a entrar en largo si no has entrado abajo vale o cuando voy a entrar en corto bien si yo llego aquí no puedo y veo una vela roja y empieza a irme para abajo una vez que empiece esa vela o que cierre esa primera vela roja entrar en corto mientras tanto no vale que luego se puede dar vuelta por supuesto que sí pero bueno es el riesgo que corremos ya veremos ahora que rompo y tengo volumen entrar en largo pero cuando roto no antes me imagino que rompo y lo mismo no se hace un fake out te sale en verde la siguiente roja se va para abajo y adiós alito es no no penséis que el mercado va a hacer lo que vosotros queráis que hace porque no suele hacer eso por desgracia entonces ahora bien por ejemplo está bien si y seguir llegar aquí pam pam y que cae pues volver a entrar siempre y cuando también tengamos en una hora estamos hablando en cuatro horas otra vez sobre venta vale pues bueno si está aquí sobre venta pues volveré a entrar en largo y ya está que vuelva aquí otra vez a mierda pues ya irá para abajo y luego nos iremos al infierno porque nos dirán que ha subido mucho la inflación ya veremos lo que pasa este movimiento si sigue así y rompemos aquí será para irnos a estos a por estos máximos anteriores porque ya irá por los siguientes significa irá por la media de 200 cosa buena que estamos haciendo en esta vela de cuatro horas que ya lo dije ayer que era interesante hacer la media de 100 romperla al alza porque porque una vez pasada la resistencia que tenemos aquí diagonal nos podríamos ir a por la media de 200 que está en la zona de 23 cosa que sería un trade guay de los buenos en fin poco más que añadir no voy a enrollar más y lo que digo siempre chicos y chicas invertir como chacotela y que la paciencia os acompañe chao chao